Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Phantom Hourglass A ver, estamos en el barco fantasma Uy, lo murciégalo Oh, muere A ver, habíamos derrotado a las hermanas esas chungas Las hermanas fatídicas esas, que eran Vaya Que algún golpe me voy a comer Las hermanas, ¿cómo se llamaban? A la mierda la araña Kubus Estaba pensando en los sucubos Kubus, las hermanas Kubus Vale, y en teoría hemos conseguido un objeto, alguna llave o algo Para abrir esta puerta Ah sí, la hemos conseguido, bien No recordaba si la habíamos conseguido Bien, al derrotarla supongo Y ahora hay que ir a rescatar a Tetra Que no creo porque faltan zonas del mapa por descubrir Entonces todavía quedará Vaya De piedra ¿Esta es Tetra? ¿Qué vamos a hacer? Está petrificada Lo siento, grumetillo Ya sé que llegó tarde La niebla se disipó Así que decidí venir a ver Bueno, ¿y el tesoro? ¿Has encontrado algo? Déjate de decir tonterías Es que no ves en qué estado está Tetra ¿Cómo puedes pensar solo en tesoros? Ah, esa es tu amiga No tiene buena cara Yo diría que la han robado el alma O algo así Por los pedes de colores ¿Qué ha pasado aquí? El barco fantasma ha absorbido su fuerza vital Abuelo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Bueno, no sé si se lo dice... Ciela o... Ha sido un arduo periplo, Link Y he de aceptar que poses el valor de un héroe Creo que ha llegado la hora de que te lo cuente todo Puede que ya no lo intuyas Estos mares me pertenecen Mi nombre no es Siwan Antes me conocían como El Rey del Mar Regente y salvaguarda De estas aguas Era así hasta que algo horrible ocurrió hace años Una fuerza maligna apareció de la nada y me atacó Verá, aquí viene Flashback Ese abieso ser Era un monstruo llamado Bellum Su maldad era tan grande Que absorbió toda la fuerza vital que había en mí Como ya sabéis, todo en este mundo alberga un poder sagrado Ese poder se conoce con el nombre de Fuerza Vital La arena vital no es sino una manifestación física de ese maravilloso poder Eso era tras lo que Bellum iba Y por eso me atacó Traté de implantar cara a ese mal Pero él poseía la habilidad de absorber la fuerza vital de sus enemigos Eso le permitió prever mis ataques y acabó venciéndome Me arrastró hasta las tenebrosas profundidades del templo Allí, confinado Siguió robándome la fuerza vital que me quedaba Valiéndose de ella Comenzó a engendrar un monstruo tras otro También confinó a los espíritus del poder y de la sabiduría Pero si él ha conseguido duplicarse a sí misma Y pudo escapar Vaya... Supongo que fue entonces cuando perdió la memoria De entre los monstruos nacidos de la arena vital Los espectros son especialmente temibles Albergan un engen de fuerza Y portan armaduras Son casi invencibles Ellos custodian el templo y no permiten que nadie se acerque Fueron creados con el fin de disuadir a cualquier incauto Solo tenía una oportunidad Pusé la poca energía que me quedaba Y dupliqué mi espíritu y escape dejando atrás una parte de mi ser Ah, vale Lo mismo que Ciela, ¿no? Tras eso me construí un lugar en Isla Mercay Y me hice llamar Siwan Pusé la arena para crear un reloj espectral Y poder así acceder al templo Me dediqué a buscar la forma de vencer a Verum Y esperé en mi momento Ciela, siento no haberte lo contado todo antes Estaba preocupado por los horrorosos espíritus Fue toda una sorpresa encontrarte en la playa Habías perdido la memoria Los monstruos acechaban Pensé que sería mejor esperar el momento idóneo Y Link ahí sentadito escuchando Y el otro apoyado en la pobre Tetra Ay, 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 que se te va a caer La fuerza vital influye con fuerza en estas islas Fluye con fuerza en estas islas Ay, ay, ay Sabía que iba a pasar eso Han venido para devorarla Solo buscan sacer a su apetito Quieren darse un festín de fuerza vital Me encantan las escenas estas En las que está pasando algo Están, pues, están hablando y tal Y detrás En segundo plano Que aquí, bueno, en segundo plano Queda un poquito más difuminado Por las calidades que tiene el juego, ¿no? Por la calidad esta de... Bueno Pero que igualmente se ve que es segundo plano El tema de Lineback No, que están pasando otras cosas Más bien cómicas Y el protagonista no se entera El barco fantasma fue creado para robarla Usa la historia del tesoro para atraer a los incautos A Belum no le basta con absorber mi fuerza vital Necesita arrebatar toda cuanto pudiese a otros Ah, ahí está No ha pasado nada Al parecer tu amiga Tetrapo sería un gran poder Como que es Zelda, claro Eso fue lo que guió Al barco hasta ella El barco la encontró a ella Y no al contrario ¡Alto ahí! ¿Los detesores mentira? Sí, supongo que sí Ahora bien A ver que Tetra sigue viva Vence a esa bestia antes de que robe mi fuerza He de recuperar la arena vital Solo con ella podré traer de vuelta la fuerza vital de Tetra Hay una isla al norte de Isla del Viento Con el rumbo ahí buscará un herrero llamado Zawth Él podrá contaros más cosas sobre Belum Y lo que es mejor, la forma de derrotarle ¡No tomas el velo, viejales! Pero si no hay tesoros de ahí, nada de por medio Y eso lo arriesga el pellejo a cambio de Gita Ni tesoro ni nada ¡Qué disparate! ¡Ya basta! ¿Es que no has oído nada? Vamos, tú te pavoneas de ser un marino de pro Y ahora, ¿no quieres ayudar al rey del mar? No, es más Ya no os pienso dejar ir en mi barco Por supuesto no esperaba que hicieras esto gratis Si nos ayudas a derrotar a Belum Te concederé un deseo ¿Qué me dices a eso? Link ¿Qué le estoy parado? El rey del mar está en apuros y necesita tu ayuda Es hora de partirla ¡Vamos, Anclas! ¡A todo trapo! ¡A prisa! ¿Qué hombre? Si huele a tesoros, se pone como loco Tetra, ¿y tú? No tendrías que haberlos visto envueltos En toda esta locura Lo siento mucho Eres fuerte Sé que podrás derrotar a Belum Mi cuerpo real está confinado en lo más profundo del templo Y Belum estará allí también Habría de ser yo quien liberara esta batalla Pero ahora tú eres nuestra única esperanza Todos estamos contigo, Link Contigo, Link ¿Qué estás haciendo, Link? Coge a tu amigo y salvitando para mi barco ¡Hala! Tetra Venga Bueno, Link Tenemos que salir de aquí No es momento para quedarse quietos como paz marotes El abuelo ha dicho que Zawth, el herrero, tiene la pista que buscamos Tenemos que encontrar a ese herrero y derrotar a Belum Y entonces Ah, no, eso era... Tenemos que encontrar a ese herrero El Belum, vale Y no desde el herrero sea todo para mí ¿Qué pasa contigo? ¿Eh, Link? ¿De verdad tenemos que cargar con ese tipo? A lo mejor estaba todo el rato hablando de él No lo sé ¡Cuidadito! En fin, pongámonos en marcha Tetra vive en una isla al norte de Isla del Viento, ¿verdad? No debería de estar muy lejos de aquí ¡Sip! Dejemos de perder el tiempo ¡A toda máquina! A ver, la isla del Viento se supone que es esta, ¿no? Eh, menú Carta náutica Esta es la isla del Viento, ¿no? Puede que ser Esta de aquí Uy, la piratilla esta Isla Banan Porque esa es la isla del Viento Sí, es esta Ahí vamos No sé si se cuela o algo Sonido, música o algo Pero como hay una piparraca Con muy mala leche Intentando boicotearme Mientras grabo Y mientras hago directos y tal Pues nada por poner la música todo trapo Pero bueno Como el micro tiene buena cancelación de ruidos Pues nada Que se joda Y ahí esta isla Eh, perdona Sí, hay una isla Sabía que aquí O sea, me marcaba algo en el mapa Pero ¡Mira, Link! Esta isla no está en nuestros mapas Y parece que podemos atracar en ella Ahí tienes Se ha añadido a la isla Tu cara náutica ¿Por qué no vamos? Pues vamos Adelante Eso sí Carta náutica No Ahora ya esto lo puedo borrar Porque ya sé que hay aquí una isla Venga A lo mejor es esta, eh Y no esa De la que hablaba Sí, es la de Zawth Es esta No es la otra Vale Uy, correo Entrega especial, señor Que voy Vaya Una carta de la señorita Jolín ¿Listo? Seguro que es muy interesante Y como Link es tonto y no sabe leer La tengo que leer yo ¿Verdad? A mi querida hermana Joan Hace ya muchos años Que no vimos Nos vimos por última vez ¿Qué tal estás? Espero que no te hayas metido En muchos líos En todo este tiempo Ya sabes que Ya sabes que eres lo único Que tengo en este mundo Hermanita Por cierto Una pregunta ¿Sigues con eso de los disfraces? Recuerdo que estabas obsesionada Con hacerte uno O algo así No veo nada malo En no disfrazarse de sirena Y divertirse un poco Pero no te quedes mucho tiempo En remojo O acabarás como una pasa Tu hermana mayor Jolín La pirata Uy Y se acabó Ahí va Creo que usted Esta carta no era para usted Señor Link ¿Qué le vamos a hacer? ¿Podría encargarse De llevársela a la señorita Joan? Carta de Jolín Venga Seguro que te lo agradeces Si se lo haces llegar Bien ¿No es una forma genial De conocer gente? Bueno He de irme señor Vaya manera más absurda De hacer O sea De obligarme a hacer Una misión secundaria Te lo digo en serio O sea ¿Se puede ser más cutre? Vale Vale No tengo gancho todavía A ver Anda mira Cucos Hola señor herrero Anda mira Lamentamos interrump Lament Lamentamos interrumpir Tu martilleo ¿Eres por casualidad South? Vosotros sois los que vais tras Bellum ¿Me equivoco? Oh Tiene cara de Orni Quizá pocas sean Las primaveras Que han pasado Ante tus ojos Pero veo en ellos Que solo tú Eres el héroe elegido Por el rey del mar El abuelo Si El abuelo Si Durante generaciones Mis ancestros han servido al rey del mar Estuvieron a su lado En los hace agos tiempos En los que la oscuridad invadió el mar Y el abuelo forjó sus propias armas Básicamente una de esas magníficas armas La espada del más allá La espada debe ser la forma de derrotar a Bellum De la que habló el abuelo Así es. Bellum posee el poder de absorber la fuerza vital de los seres vivos. Solo la legendaria espada del más allá podría hacerle mella. Link, debes usar la espada del más allá y acabar con él. Link, prepárate para ir a por Bellum. Dinos, Zeus, ¿podrías prestarnos esa espada del más allá? Yo ya... no la tengo. ¿Qué? ¿Cómo que no la tienes? ¿Cómo oís? ¿Qué quieres decir con qué no la tienes? ¿Para qué nos cuentas lo que debe derrotar a Bellum si no podemos hacerlo sin ella? Conté en tu lengua y no cacarees más de la cuenta. Pues soy Zeus. Zeus, no Zeus, Zeus. Zeus, el herrero. Puede que no posea la espada, pero soy capaz de forjar una. ¿En serio? Ah, entonces sí que podremos. Bueno, ¿ya qué esperas? Empieza a avivar el fuego de la fragua o algo, ¿no? No, es imposible. ¿Imposible? Ya. ¿Qué quieres decir con eso de que no puedes forjarnos una? ¿En serio? La espada del más allá no es un arma cualquiera. El metal común es incapaz de contener el poder sagrado que se le confiere. Son necesarios tres metales puros. Azurina, vermellina y acuanina. Solo la forja de esos tres metales puros puede crear una espada del más allá. Vamos, Link, tenemos que encontrar esos tres metales puros. Bueno, ¿por dónde empezamos a buscar? Hace siglos el rey del mar entregó los metales a las tres tribus de este mundo. A buen seguro que aún guardan dichos dones con celo. Visitad dichas tribus y quizá os revelen el paradero de los metales. ¿Las tres tribus? ¿A dónde se supone que están? Hemos viajado mucho pero no hemos visto oído nada. Nunca nada de esos metales puros. La isla que habrás de buscar no está en las cartas náuticas que portas. Serán necesarias otras cartas si quieres seguir tu camino. Link, habrás de adentrarte en el templo del rey del mar. Y conseguir otra de esas cartas náuticas. Pero si ya hemos ido hasta lo más profundo del templo. No dejamos ni un solo pasillo o estancia por recorrer. Ahí había una puerta con el... Ahí había una puerta en la que tuvieses que dibujar un símbolo para abrirla. Si dibujáis este otro símbolo en ella, otra senda se abrirá. ¿Quién iba a pensar que esa puerta ocultaría un secreto así? Link, apunta bien el símbolo y salgamos hacia el templo. Link, que la suerte te acompañe en tu periplo. Una trifuerza, qué cosas, eh. El problema es que... Vale, tiene que ser de un solo trazo, ¿verdad? Bueno, que sí, que tiene que ser... Tendrá que ser de un solo trazo. Así. Más o menos. La trifuerza. Que a ver, que da igual, bordo. En fin. Esto... Tú, vente para acá. Ven, Cuco. Ven, Cuco, Cuco. Es que lo hace mala leche esta tía, de verdad. Cada vez sube más el volumen para molestar. En fin. ¡Cristal de sabiduría! ¡Bien! Y aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, mira. Aquí hay una... Una tumba o algo. Un medrero. Encuentra las placas de piedra al este y oeste de esta isla. Enlaza las del este con las... Con una línea y haz lo mismo con las del oeste. Vale. Las del este y las del oeste. Entonces... Esta y una. A ver. Menú. Mapa. A ver, esto como sé que es una trifuerza. Lo que hay que dibujar. Como mucho voy a hacerlo aquí más pequeñita. Ah, sí. Ah, sí. Vale. Y aquí. Aquí hay una. Quizá me pasa un poco. A ver. Aquí hay una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y la última aquí. Esto me lo voy a poner aquí ya. Aquí hay otra. Claro, veis entrelazar. Entonces no puede... Tiene que ser así. No así. Porque así no tiene sentido. Tiene que ser... De esta a esta. De esta. Más o menos. A esta. Y entonces... Es que encima ahora se pone a cantar para dar por culo. Es que es mala. Es que la maldad no tiene límites. Aquí hay una rupia normal. No. Y aquí. Es que tiene que ser por aquí. No. Tiene que ser por aquí. Por aquí. Luego ya se está retratando. Da igual. O sea. La única que queda mal es ella. Es la que se está retratando. Con su falta de educación. Yo voy a acabar por todos lados. Hay que ser por aquí. A ver. Voy a volver a leer la... Carta. Porque es que... A ver. Lo que dice. Que no entiendo yo. Es que claro. Entrelazar unas... A ver. Las placas de piedra del este y el oeste en esta isla. Enlaza las del este con una línea. Y haz lo mismo con las del oeste. Cabe allá donde se cruzan las prolongaciones de las líneas. ¡Ah! Amigo. Vale. 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 Las prolongaciones de las líneas. Entonces. Esto es. Claro. 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 Pues... Así. Más o menos. Y esto. Bueno. Uf. 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 Esas no. A ver Esta está un poquito Ha quedado un poco mal A ver Bueno Más o menos Sí Por aquí Vale, vale, vale Ahora Tiene que ser por esa zona Más o menos Ahí está Un mapa Mapa del tesoro Perfecto Venga ¿Qué? ¿Una espada? Unos metales puros Desde luego no salimos de una Para meternos en otra peor Está bien Nos acompañaré Pero solo porque sé Que sois desesperados Eso sí Serás tú quien se encargue De Bellum ¿Me oyes, Link? Y ahora Zarpamos Bueno, zarpamos Pero lo vamos a dejar por aquí Bueno, es que queda muy corto Ahí cuando sigo Vamos a llegar hasta la isla Que hay al lado Quiero llegar al menos A esta isla Y esta puta Me va Me quiere Me quiere Hacer una buena Viviendo ahí el barco Bueno, se huye Se va Perfecto Voy a llegar a esta isla Me encanta este enemigo Que lo único que hace es las rupias Y ya cuando se divide es la hostia Son más rupias Vale Isla Banan A ver Isla Banan Isla de los aventureros Vale Por aquí no puedo Opa Otra carta A ver Ahora de quién Entrega especial, señor Que voy Uy, mira Ahí hay un Un chuchu De esos eléctricos Ahí va Una carta del capitán La Invec Listo ¿Y por qué me manda Una carta? De La Invec Para Link Eso sí que es raro ¿Qué hago yo escribiéndote Si pasamos el día juntos? Bueno, espera Dame un segundo Que piense Para que Era la carta Ah, claro Entiende Gracias Ya se ha dicho ¿Contento? Estas cosas No se me da bien Decirlas a la cara Bueno, ¿y ahora qué? A ver esto Gracias por trabajar para mí Como un mulo Grumete Ja ¿Lo ves? Eso tampoco se le puede decir A la cara a alguien Ah Antes de que se me olvide Te mando un regalo Espero que no lo pierdas Bueno Una pasarela Bueno Fin de la carta Bueno, misión cumplida Ahora tengo que irme Qué raro Que raro tú eres La Invec Pero bueno, en fin Vamos a ver Esta casita A ver, cuidado Aquí hay mucha Mucha cosa mala Cabaña del viejo Trotamundos Pues venga Hola Saludos Esta es la isla De todos aquellos Ansiosos y aventuras Así es Jovencito Esta es la isla De los aventureros Adelante Dime La ¿Has encontrado? ¿El qué? Vamos chico Puedes contarme Los aventureros No deben tener secretos Ya sé que has venido A esta isla En busca de una Esquiva criatura El mítico ser Que embeleza Con su canto Una sirena Un aventurero Debe cumplir Vale, sí Venga Amigos Se sacrifican muchos tesoros Amigos, familia Hay unas buenas pitanzas Lo dejé todo Para ir tras la sirena Mira esta piscina Por ejemplo Aquí será donde Muere la criatura Una vez que consiga Capturarla La piscina Me ha demostrado Me ha costado Una fortuna ¿Sabes? Pero es mi destino En serio Has abandonado a tu mujer Y a tu hijo Por esto Dime jovencito Vendrás a usarme Si es la sirena A lo lado Es verdad Venga, que sí Has abandonado A tu mujer Y a tu hijo Por una puta cabaña En la que meter Una sirena Muy bien Señor Ole usted Esto lo quiero A ver Voy a intentar Entrar en la cueva A ver si hay algo A ver si no me deja avanzar Vale, me deseo Lo que pasa Que no me deja avanzar Mira aquí bombas Solo aquí Es capaz de destruir La roca Y harán la senda A un nuevo juego Bien Vale Uff, que pereza Mosado el cañonero Uff, que pereza Uff, que pereza Vengan Y por ahí necesito El gancho Que no tengo O cuerda O algo Algo por el estilo Vale, entonces hay que volver Al templo del rey del mar Supongo Para que me lleve Claro, para dibujar El simbolito ese Y tal Vale, pues lo vamos a dejar Por aquí Y en el próximo Pues vamos al Templo del rey del mar Y hacemos lo del simbolito nuevo Para encontrar la nueva cosa Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós